¿Qué es esto, pa'? Corte comercial Corte comercial Si hago bien, chao No sé si animar No sé si decirlo No sé si callar ¿Qué es esto que siento Tan dentro de mí? Hoy me pregunto Si el mar es así Mientras algo Me habló de ti Mientras algo Crecía en mí Encontré Las respuestas A mi soledad Ahora sé Que vivir es soñar Ahora sé Que en la tierra Es el cielo Te quiero Te quiero Que en tus brazos Ya no Tengo miedo Te quiero Te quiero Que me extrañas Con tus ojos Te quiero Te quiero Que te quiero Creo que viene Cuando te se que' Quiero Quiero Que en tus brazos Viene eso, ¿no? No tengo miedo Te quiero No, pará, pará, ya termina, ya termina Te quiero, te quiero Que me extrañas, que me llamas Te quiero, te quiero No sé si hago bien, no sé si hago mal No sé si decirlo, no sé si callar Ay, espera Ahí va, venía Bueno Viní No, eso no, papi